Hola amigos, es el día noviembre 9 del 2015. Es un día tan especial, pero no especial por las cosas lindas que uno se ve en la vida, sino por algo muy desagradable. Me he preparado a través de los años para este momento, y lo voy a cumplir. Me encuentro en Carmi Mata March, desde Picaner. Voy a ver el templo de las ratas. Me voy a sacar primero mis zapatos. Tengo que dejar mis zapatos aquí. Tengo que dejar mis zapatos aquí. 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 Todas las negras son mucho negras. Pero yo, ¿qué pasa? Yo traje mis propios medias. Yo no quiero caminar allá adentro. Me voy a poner mis medias. Me voy a poner... Unos zapatos que traje. No son zapatos. Son como los slippers para dormir. Y me voy a poner estas para proteger. Según ellos, porque son santas las ratas. Y yo, en cambio, para protegerme, me voy a hacer mis zapatos. Me voy a dejar aquí. Tengo que sacarme completamente todo. Y luego, según ellos, para proteger el lugar. Pero yo traje para protegerme yo. Vamos a ir a mirar esta travesía. Esta travesía donde se encuentran las ratas. Gracias. Seguiremos poco a poco. Aquí es donde vienen los turistas. No soy la única. Vienen muchos turistas. Y vamos a mirar el templo de las ratas. Chao, amigos. Gloria llevándoles este reporte. Tienen que vivir una cultura, un pueblo, una tradición. Una religión. De aquí con ustedes. Chao. Vamos a mirarlo. Bye, bye. Ya. Chao, la gente. You didn't record. You have the pay, the camera.